Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Isogénesis, un espectáculo musical y visual. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Y la isla de la Graciosa en Lanzarote. El primero porque durante siglos los antiguos la consideraron el finis. Unas islas que amanecen navegando la esperanza. Unas islas que amanecen navegando la esperanza. Unas islas que amanecen navegando la esperanza. Canarias no debe dar un paso atrás ante quienes ven en la crisis, no una razón, sino una coartada para desmontar pieza a pieza, servicio a servicio, el estado del bienestar. Hay que abordar cambios, pero esos cambios deben de tener su límite en la justicia social y en la atención a la parte más frágil de la sociedad. Si algún pueblo no puede permitirse que los ajustes arrinconen la cohesión territorial, ese pueblo es el nuestro. Si algún pueblo necesita que lo público garantice determinadas prestaciones, ese pueblo es el nuestro. Hablo no de una Canaria subsidiada, sino de una Canaria justa, cohesionada y equilibrada. Una Canaria que navegue la esperanza. El 30 de mayo marca el inicio del autogobierno que nos ha permitido avanzar cada vez a mayor velocidad hacia la sociedad equilibrada, competitiva e innovadora que pretendemos. Los canarios hemos demostrado que podemos y sabemos hacer las cosas, hacerlas bien, con inteligencia, cometiendo algunos errores, pero sumando aciertos que nos acercan a un modelo económico razonable que conviva irresponsablemente con el territorio. Unas islas que amanecen navegando la esperanza. Los versos de nuestro himno, válidos para cualquier tiempo, constituyen una mirada certera al presente que pisamos. Una mirada que navega llena de confianza. Un presente de dificultades que amanece cargado de esperanza. Un pueblo que, como tantas veces, ha plantado cara a las adversidades con inteligencia, coraje y esfuerzo. Unidos como nunca antes lo habíamos estado, compartiendo un mismo camino, un mismo sentimiento. Navegando la esperanza. ¿Han acabado las dificultades? Obviamente no. Pero con los pies en el suelo podemos decir que Canarias navega la esperanza. Hace ahora un año apunté, en este mismo escenario, que en 2011 empezaríamos a dejar atrás la crisis económica. Hoy, un año después, datos e indicadores confirman que hemos aterrizado ya en los primeros meses de la recuperación. Conscientes de nuestras fortalezas y capacidades, pero también del estrecho margen de maniobra de las comunidades autónomas, hemos plantado cara a la crisis. Y, en lo que constituye un éxito de todos, estamos ganando esta batalla como tantas otras veces en el pasado. Administraciones, agentes sociales y colectivos de distinta naturaleza, fuimos conscientes de la dimensión del problema. Reaccionamos pronto. Hicimos las cosas razonablemente bien. Corren tiempos tremendamente exigentes. Tiempos que imponen altísimas dosis de responsabilidad, colaboración y trabajo. Mucho trabajo. Tiempos para la política. Para reivindicar alto y fuerte la vocación de servicio público. Para que las instituciones y sus representantes rescatemos del desánimo a miles de ciudadanos que acampan en la desilusión y el hastío. Es hora de seguir trabajando por esta tierra desde todos los ámbitos, entidades y colectivos. Hora de seguir colocando el interés de Canarias por encima de cualquier otra obediencia. Son tiempos que ayer, hoy y mañana, imponen llenar de capacidad, compromiso y buen gobierno a las instituciones. Porque es madurez, seriedad y estabilidad lo que demandan los ciudadanos, especialmente aquellos que todavía hoy sufren los zarpazos de la crisis económica. Hemos sabido llegar a acuerdos que nos permiten avanzar. Y es que la unidad, la voluntad de avanzar unidos y de trabajar juntos, nos define, ahora sí, como pueblo. Las cosas nunca fueron fáciles para esta tierra, tampoco ahora. Nadie nos ha regalado nada. Nunca nos regalaron el presente, tampoco el futuro. Nos los hemos ganado a pulso, paso a paso. Aprendiendo a encontrar caminos donde no lo había. Encontrando nuevas respuestas para las nuevas preguntas. Siempre con el afán de superación de un pueblo capaz. De gente con amor propio. Con agallas. Sin miedo. Un pueblo prudente, pero valiente. Leal, pero firme. Humilde, pero orgulloso. Canarias es una realidad que cosecharon con sus manos quienes nos precedieron. Quienes empeñaron en que esta tierra alejada, fragmentada y tantas veces olvidada, fuese un proyecto de convivencia posible. Hoy como ayer y como siempre, seguimos trabajando sin descanso para que Canarias se siga acercando a la casa común que somos. Habitamos y soñamos.